El Conjunto Azul Crema Femenil visitará la cancha del estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla en la jornada 15, dale like al video si crees que América ganará el partido y comenta si crees que Puebla ganará, no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y donde ver partidos en vivo. El América Femenil consiguió una importante victoria en casa tras golear 5 a 0 en Ecaxa, el encuentro fue totalmente del conjunto de Guapa, pese a que el inicio del partido fue con una alineación inusual, pues Ángel Villacampana roto a su equipo. Hasta ahora el Conjunto Americanista se mantiene en la segunda posición del certamen con 36 unidades, solo por debajo de 2 puntos de los Tigres. Las dirigidas por Villacampana no quieren ceder por lo que buscarán mantener la cima, ya que quieren acceder a la liguilla en el puesto más alto posible. El pronóstico para este partido es un 3 a 0 a favor del América, dime en los comentarios quien ganará el partido y quien marcará gol. Este partido lo podrás ver totalmente en vivo por VIX en México y en Estados Unidos por Univisión. El Puebla vs América lo podrás disfrutar el domingo 15 de octubre a las 12 pm en México y en Estados Unidos a las 11 am tiempo del Pacífico y a las 2 pm tiempo del Este.